Hola, mi nombre es Concaviros Guerra, El Gancho, y les doy la bienvenida a Enganchando Lectores. Hoy hablaremos acerca de George Orwell, autor británico que tuvo su vida marcado por cuatro grandes sucesos. Suceso número 1. Nació en 1903 en la India. Allí viviría hasta la edad de dos años para trasladarse a Inglaterra, donde viviría hasta los 19 años. En ese momento, por falta de otras alternativas en su vida, Orwell decidió enrolarse en la policía imperial y prestó su servicio en Birmania. Allí sirvió por cinco años y tuvo oportunidad de conocer y hartarse del imperialismo británico. Suceso número 2. En 1927 Orwell decidió abandonar el servicio y regresar a Europa. Allí estuvo moviéndose entre Londres y París, pasando penurias y haciendo casi cualquier trabajo para conseguir algo de dinero. Esto fue así hasta 1929 cuando decidió regresar a casa de sus padres, quebrado y enfermo. Suceso número 3. A partir de ese momento, Orwell comenzaría a consolidar su nombre como Hombre de Letras y publicó sus primeros títulos, Sin Blanca en París y Londres de 1933 y Los Días de Birmania de 1934. En 1936 Orwell decidió partir a España para enrolarse con O.N., los movimientos rebeldes que luchaban contra el gobierno fascista. Allí entró en contacto con las alas más duras del estalinismo y descubrió que este movimiento era tan totalitarista y peligroso como el mismo fascismo. Luchó en España hasta 1937 cuando decidió retornar una vez más a Londres. Suceso número 4. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y durante toda esta guerra Orwell haría parte del Home Guard británico. Esos cuatro sucesos se ven claramente reflejados en su obra y, por supuesto, en 1984, que es el libro que nos ocupa el día de hoy, como tercer título de la especial de Utopía a Distopías. Comencemos. 1984 nos cuenta la historia de una mente independiente, Winston Smith, en un mundo de borregos anestesiados por ginebra de muy mala calidad y por un odio implacable hacia un enemigo invisible y hacia todo lo que sea diferente. Estamos en un mundo de dogmatismo y represión. En el año de 1984 la Tierra se divide en tres grandes naciones, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, todas en guerra y con alianzas cambiantes entre ellas, sin que quede muy claro el motivo o lo que las liga en esas alianzas. Winston vive en Oceanía, territorio que comprende el continente americano y la Gran Bretaña, y allí la forma de gobierno imperante se rige por la filosofía del SOSING, acrónimo de socialismo inglés, que es el partido a cargo del gobierno. El intangible pero omnipresente líder de esta superpotencia es el Gran Hermano, quien todo lo ve y todo lo sabe mediante sus ubicuas pantallas de televisión de dos vías, a través de las cuales él transmite y vigila a sus ciudadanos. En este abrumador mundo la población está dividida en tres grandes casas, los miembros del partido interior, la alta dirección del partido, el cerebro, quienes viven en condiciones relativamente privilegiadas, los miembros del partido exterior, funcionarios de mediana y baja categoría del partido, las manos, quienes viven en la pobreza, y la progre, constituida por el proletariado y considerada por el partido como la escoria de la humanidad, consecuentemente sumida en la miseria. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, ministerio a cargo de modificar toda la información del pasado, sin importar cuál haya sido el medio de difusión. Esto se hace con el objetivo de hacer parecer que lo que acontece en el presente, lo que está aconteciendo en este momento, ya fue anunciado o predicho por el partido, haciéndoles así parecer infalibles, y esto llena de una ciega confianza a sus ciudadanos. El mundo se ha ido al diablo, y Winston lo sabe. Sabe que está mintiendo y cambiando el pasado para hacer quedar bien al establecimiento, y sabe que eso está del todo mal. Winston odia al gran hermano. Winston quiere cambiar el mundo. Y para ello se pone en la búsqueda de la hermandad, una organización rebelde. Pensar así, sentir así, actuar así, es un crimen en Oceanía, y es perseguido por la Policía del Pensamiento, institución encargada de identificar y arrestar a cualquiera que se atreva a pensar o a sentir. Por tanto, Winston está en peligro. Además de la Policía del Pensamiento y del Ministerio de la Verdad, existen otras tres grandes instituciones que rigen la vida de las personas en Oceanía. El Ministerio de la Paz, encargado de llevar la guerra con las otras superpotencias. El Ministerio del Amor, encargado de la represión, tortura y reeducación de los disidentes. Y el Ministerio de la Abundancia, encargado de asegurar que las personas siempre vivan al límite de la subsistencia, para asegurar así su sumisión. La disonencia cognitiva que naturalmente deberían enfrentar los habitantes de Oceanía ante los nombres de los ministerios y sus verdaderas funciones, o ante los frecuentes cambios en la historia generados por el Ministerio de la Verdad, es vencida, es superada, mediante la habilidad que han desarrollado, la habilidad del doble pensar. La habilidad del doble pensar básicamente consiste en la capacidad de aceptar que una cosa fue y no fue al mismo tiempo, que algo es bueno y es malo simultáneamente según la situación la merite, etc. Winston no ha desarrollado lo suficiente esta capacidad, pero esto es también lo que le permite tener una mente independiente, dispuesta a enfrentar al establecimiento. En alguna parte leí que 1984 es una obra que como novela es muy pobre, pero que como ensayo es magistral. Independiente de cómo se le quiera ver, 1984 es una pieza en literatura fantástica con un efecto devastador y decepcionante en el lector, esto por dos razones. La primera es que quizás está en nuestra naturaleza añorar los finales felices, y aquí no lo vamos a encontrar. 1984 es una obra o una historia de desesperanza, quizás con un pequeño atisbo de luz al final del túnel, pero al final desesperanza. Y la segunda razón es que muchas de las situaciones descritas por Orwell en su distopía son cotidianas hoy en día, represión, control de los medios, fanatismo, odio, ignorancia, etc. Situaciones que imbrutecen al pueblo y que perpetúan a los mismos en el poder. Como bien lo podrán leer en este libro, los de abajo nunca han tenido una oportunidad, cada revolución no lleva más que a un cambio de alma. Sin embargo, el día que los de abajo sean conscientes de su inmenso poder, podrán revelarse y cambiar el mundo. Definitivamente, 1984, a pesar de haber sido escrita hace más de 60 años, es una novela contemporánea, vigente, y está llena de citas que invitan a la reflexión. Para terminar, de esta obra no tengo ninguna queja particular, pero sí, de la edición. Yo compré y leí la edición de 1984 de Comcosur, y es tan mala que está llena de errores tipográficos y hasta errores ortográficos. Probablemente si yo hubiese comprado una versión virata de este libro, no habría encontrado una versión tan mala como la edición de Comcosur. Es tan, tan, tan mala que para tener paz de espíritu tuve que comprar una nueva edición para poder poner así el libro en mi biblioteca. Esta edición es de bolsillo y tiene un epílogo muy, muy, muy interesante escrito por Thomas Pinch. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si ustedes ya leyeron 1984, me encantaría conocer sus opiniones. Por favor, déjenlas en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Estaremos hablando de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un abrazo. ¡Gracias!